bueno qué tal amigos saludos de su amigo max el mexicano bueno pues el día de hoy salió este trabajito hay que cambiar el piso ya que estaba levantado un bueno que diríamos levantado estaba como como la casa está sumida entonces este todo el piso quedó hacia arriba y esto mismo pasó del otro lado donde tienen las escaleras miren por allá pusimos el piso y se alcanza a ver y hoy toca reparar esta parte pues aquí traje estos muchachones a trabajar ya que yo ando trabajando al otro lado pues ha salido más trabajo y los fui a ver entonces dije los voy a grabar un rato bueno este piso le vamos a poner concreto pero antes del concreto le vamos a poner ule y también le vamos a poner malla porque porque así lo quiso la patrona recuerden que la que paga manda así es que después de que ya se le eche el concreto pues más o menos en una semana vamos a regresar a trabajar porque la señora quiere que se le ponga su piso de cerámica o de porcelanato lo que ella quiera comprar saludos para todos miren aquí ya este se había terminado de emparejar y después instalaron el lo le vamos a ver si mañana alcanzamos a grabar cómo está la malla y el ole puesta saludos para todos